Gracias por seguir con nosotros y el día de hoy nos acompaña el Comité de Bienestar, Lili Arroyo, bienvenida. Ay, gracias, hermosa, gracias Miriam por recibirme esta tarde, esta mañana. Que nos viene a platicar sobre un evento de regreso a clases. Sí, así es, estamos aquí cada vez que vamos a realizar un evento relacionado a lo que son las vacunas y pues hoy traemos lo que es el regreso a clases. Entonces, sabemos que está el nuevo ciclo escolar por iniciar en el mes de agosto y pues todos los padres de familia necesitamos tener al corriente todas las vacunas de nuestros hijos. Y pues esta es una oportunidad que brinda el Departamento de Salud del Condo de Yuma, Comité de Bienestar y algo bien importante, Miriam, es UnidosUS, a través de Esperanza para Todos, que hemos estado trabajando durante ya cuatro años consecutivos, cada mes hemos estado realizando estas clínicas de vacunación, pero ya se volvieron unas ferias de salud. Y esta es la número cincuenta y dos. Perfecto, ¿y qué clase de vacunas o exámenes de salud estarán disponibles? Sí, vamos a tener vacunas las generales. Para todos los menores, desde seis meses a dieciocho años vamos a tener las vacunas. Vamos a tener COVID-19 y hepatitis A. Vamos a tener disponibles para todas las personas. Recalcamos mucho, si usted no ha sido vacunado en lo que es el Condado de Yuma, si sus menores no han sido vacunados, pueden traerlos, no importa aquí si solamente con que comprueben y con que traigan las cartillas de vacunación de los menores, es bien importante para saber qué vacunas les hace falta. No tienen costo estas vacunas, van a estar accesibles para ustedes el jueves dieciocho de julio. Van a estar accesibles para ustedes y pues vamos a tener estas vacunas, Miriam, además de algo bien importante que son los exámenes de prevención como es el colesterol, glucosa, presión arterial y ahora el Departamento de Salud va a traer una móvil para realizar exámenes de VIH. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Y dónde es el evento? El evento va a ser en el Salón de Comité de Bienestar, vamos a estar ahí todas las organizaciones que de verdad les agradecemos muchísimo toda su aportación porque todo esto es en beneficio de nuestras comunidades. Está con nosotros Sunset, con los exámenes, va a estar Chícaros por la Causa con información de inmigración, así que si usted quiere hacer un trámite de su residencia o quiere hacerse ciudadano, ahí va a estar Chícaros por la Causa, va a estar Servicios Legales con todo lo relacionado, si tiene un problema laboral, que son los trabajadores del campo, acuda esa mañana, también va a estar PEP con asistencias para el pago de utilidades, también nos va a acompañar el Consulado de México en Yuma y también Medicare Solutions, que es una agencia, una organización que ha estado en las últimas eventos y de verdad que es bien importante para las personas que estén en edad de, sobre todo de hacer el proceso de Medicare, es un buen espacio para que vayan y algo bien importante, Miriam, sobre todo que ese día por lo que son el calor y las temperaturas que estamos ahorita sintiendo bastante fuertes, ¿verdad? Demasiado, sí. Entonces vamos a tener para ustedes paletas, ricas paletas de hielo. Muy bien, muy bien. Vamos a tener ahí para todas las personas que vayan y si tú vas a ir, te vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y evento de vacunación para regreso de clases el 18 de julio. Hay una cosita antes de irnos, que me encargaron mucho, me encargaron mucho y es una persona que los ve a diario y me dijo, por favor, dale mis saludos a Osvaldo, le digo, se los voy a dar a Miriam, ella es Cristina Espinosa, ella nunca se pierde el noticiero y siempre les manda las mejores vibras. Ay, muchísimas gracias Cristina y bueno, ahorita volvemos con ustedes en unos momentos.